¿Qué es la novela? 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 Pues si tengo que quedarme con un género, me quedo seguramente con la novela, pero felizmente no hay que especializarse en literatura. Uno puede escribir novelas, teatros, ensayos, artículos. Y la verdad que todo me apasiona, pero cada género pues tiene su propia técnica, es un mundo distinto. No es lo mismo escribir una obra de teatro que una novela, aunque ambas sean ficciones. Y escribir un ensayo también es algo muy distinto, es una cosa mucho más racional, más premeditado, menos espontáneo que escribir ficciones. Pero de todas maneras, cualquiera de esos géneros me apasiona y me entrego siempre en cuerpo y alma a lo que estoy haciendo. Bueno, es una novela que ha nacido como todas las novelas que he escrito, con ideas distintas que luego se fueron acercando una a otra, mezclando. Yo tenía la, quizá la idea más antigua de esta novela, era escribir una historia sobre Don Rigoberto, Doña Lucrecia y Fonchito, tres personajes que habían aparecido ya antes en los cuadernos de Don Rigoberto y en El Elogio de la Madrastra, dos novelas mías anteriores. Y luego tuve la idea de otra novela, muy distinta, por algo que oí o leí, ya no recuerdo bien, un pequeño empresario de origen muy humilde, que había publicado un aviso en un periódico de provincias en el Perú, diciéndole a la mafia que no iba a pagar cupos, que podían hacer con él lo que quisieran, pero que él no iba de ninguna manera a someterse a los chantajes de la mafia. Y eso me dio la idea de un personaje y de una historia. Pero eran dos historias que iban a ser dos historias distintas y sin embargo, pues poco a poco, se me fueron acercando, un poco como ocurre en la novela, y al final las dos se fundieron en una sola historia. Es algo que me ha pasado también con otras novelas antes, unas ideas que luego pronto, de pronto se van como confundiendo, mezclando y convirtiéndose en una historia con varias cabezas. ¿Cuál es la novela que ocurre en el Perú de hoy día? Que es un país que ha cambiado mucho en los últimos años, en muchas cosas para mejor. Es un país que ha desarrollado económicamente, es un país donde han crecido mucho las clases medias, por ejemplo. Yo hice un viaje al norte del Perú, donde había vivido de chico, de joven, y me quedé impresionado con los cambios y eso me dio la idea del escenario de esta historia. Y al mismo tiempo, pues, la modernización del país ha traído muchos problemas, por ejemplo, la aparición de mafias que piden cupos, que hacen chantajes a los empresarios, a los hombres de negocios. Y ese es un poco el contexto en el que ocurre la historia, de un país que ha cambiado mucho en los últimos, digamos, 15 años, se ha transformado profundamente, como ha ocurrido con otras sociedades latinoamericanas. Hay problemas muy grandes siempre. Pero, digamos, si uno compara con lo que ocurría hace 20 o 30 años, hay un progreso considerable. Bueno, yo creo que esa es la aspiración de todos los escritores, que las novelas lo sobrevivan a uno, que se queden cuando uno ya no esté aquí. Y después es siempre difícil elegir entre una novela, porque parece que uno estuviera renegando de las otras, ¿no? Yo me siento muy identificado con todas las novelas que he escrito. Pero la verdad que, si tengo que elegir, pues, elijo las novelas que más trabajo me han costado, ¿no? Por ejemplo, me costó muchísimo trabajo Conversación en la Catedral. Es una novela que me tomó mucho tiempo y que fue muy difícil por la cantidad de personajes que tenía, porque además tenía una ambientación histórica. También La Guerra del Fin del Mundo, que es una novela que está situada en Brasil, cuyos personajes no hablan en la lengua que yo escribo. Entonces, eso me planteó también muchos problemas formales. Pero la verdad es que todas las novelas siempre me han significado un desafío, unas dificultades particulares. Y creo que eso es lo entretenido, ¿no? Porque escribir sobre lo que uno ya ha escrito y hacerlo de la misma manera que ha escrito otras novelas, pues, no tiene tanta gracia, no hay ese riesgo y tampoco la expectativa que uno mismo tiene sobre lo que está haciendo, ¿no? Pues, bueno, acabo de hacer un viaje por Normandía, donde yo había estado hacía 40 años siguiendo las huellas de Flaubert y con ese motivo no solamente he visitado el museo que existe en Rouen de Flaubert, el pabellón donde él escribía, sino que he releído una novela de él que a mí me marcó muchísimo, Madame Bovary, y acabo de releerla otra vez en este viaje y la verdad que el deslumbramiento ha sido el mismo que cuando la leí por primera vez. Así que si en este momento tuviera que recomendar una novela, recomendaría a Madame Bovary de Flaubert, que creo que es probablemente la primera novela moderna y si no una de las novelas que más impacto ha tenido en la novela contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!